He dejado dos sin coser para poder enseñaroslos, ¿vale? Entonces, como veréis, hemos dejado, hemos cosido todo alrededor, dejando un espacio aquí para dar la vuelta. Lo que no he cosido han sido las esquinas que he cortado en cuadradito como antes, si os acordáis. Y lo que voy a hacer ahora es, fijaros, pongo la mano dentro y creo la esquina, ¿vale? Que esto será el fuelle. Coseremos recto por aquí, ¿vale? Y ya le daremos la vuelta. Es muy importante que os fijéis bien que quede en este lado, cara con cara, la parte de fuera y en este lado, cara con cara, el bolsillo y la guata, porque si no, no nos cuadraría, ¿vale? Voy a coserlo, le damos la vuelta y os lo enseño.